Toca y ahí se cae aparatosamente, pero bueno, hay un gris ahí en la jugada. Bueno, lo viene a ver el árbitro. Bueno, muchachos, creo que el árbitro empieza a recorrer el camino que ustedes observaron en las imágenes. Aquí viene el árbitro del partido, a ver el monitor del VAR, Bruno Zacarelo. Si va al VAR es porque lo va a cobrar. Para más es penal, para mi gusto, repito. Hemos visto tanto disparate, tanto absurdo. Nelson, abrió los brazos y dijo, penalazo, Bruno, le dijo, a Zacarelo el árbitro del partido. Hemos visto tanto absurdo, tanta estupidez en este tiempo con el VAR, que uno ya no puede creer más nada. No puede creer ni que le tenés la estampita en la mano. Pero bueno, para mí es penal, y el árbitro de los favoritos para mí va a sancionar el penal. Bueno, sorpresa total, si esto se concreta en el inicio del partido, aquí en el estadio de Belvedere. Un saludo para Ricardo García también, aprovechamos, querido Bruno, secretario general de River Plate, que siempre nos escucha. Así que a Ricardo, mi abrazo y mi agradecimiento siempre. Penal, penal, penal. El abrazo para Ricardo. Penal, señoras y señores. Penal, pita el árbitro del partido. Bruno Zacarelo. A bueno, penal para Plaza Colonia. Los rostros, o algunos rostros de Liverpool, de enorme sorpresa. Le protesta Pérez, le va a protestar también Federico Pereira. Cuando digo algunos rostros de Liverpool, me refiero a la gente, no a los futbolistas, que están rodeando prácticamente todos, excepción de Ventancourt. Medina y Luciano Rodríguez, al árbitro del partido, sí, vuela. Y ahora los jugadores de plaza piden la amarilla para el arquero de Liverpool. Y ahora pasaron ya más de dos minutos que el partido está parado. Casi tres minutos vamos a hacer, o cuatro, cuando ejecuten. Si el penal fue a los 20 segundos, como indicaba Matías, tenemos tres minutos, 20 segundos. Ya vamos tres. Acá hay tiro penal que va a tomar el equipo de Plaza Colonia. Atención, eh. Penal que va a tomar el equipo coloriense. Enorme expectativa, enorme sorpresa. Penal que va a tomar el coloriense, le va a pegar el de Abullá. Nigeria, Cristian Évere. Ahí le acomoda el de Abullá. Toma carrera, se perfila contra la izquierda de la pelota. Ahí está. Esperando el número 11, la orden de Zacarelo. En el arco todo de verde está el arquero Britos. Atención que va a venir el penal, va a pitar el árbitro Zacarelo. Señoras y señores, tramita Radio Oriental para todo el país. Va a llegar el africano. Llega el nigeriano. Pita el árbitro. Va a Evere. Va a... ¡Gol! 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 ¡Enorme, enorme! En Belvedar Plaza Colonia. Temprano le gana Liverpool por 1 a 0. Un penal bien ejecutado. El arquero un palo, el disparo al otro. Britos la mira porque no se quiere perder el gol. Un error de Britos importante en la primera jugada. También lo acompaña la defensa, ¿no? Pica solo el futbolista de Plaza. Lo desacomodan en la carrera y después Britos le pega una barrida terrible. Un penal clarísimo. Salió muy lejos el arquero de Liverpool. Está ganando Plaza. Sorpresa y pico. Esto no estaba en los papeles de nadie. Tendrá que Liverpool componer el camino. Está en condiciones de hacerlo. Tiene un muy buen equipo. Tiene aspiraciones importantes. Ahora va a ser bravísimo para Plaza a bancar todo lo que va a cobrar. Ventancur pisa al área. Tiró, pegó en el palo. Pegó en el palo. Bueno, qué bien la movía arriba. Lo fue por la derecha de Rodríguez por Ventancur. Tiró Ventancur a la base del caño derecho. Se acaba de escapar Plaza Colonia. Casi rápidamente el empate negro de la cuchilla. Sí, una jugada rápida de ataque. Te decía, ahora se va a protestar todo desde la tribuna. Queda más solo que nunca Plaza en la cancha. Veremos cómo se desarrolla el juego en función de Zacarelo. Casi el empate. Habitar, hacemos la vida más fácil. Plaza. Acá se viene con la pelota. Sacando, bueno, estamos lejos todavía. El Mina estaba sacando la cuenta. La vienen buscando Rodríguez. Pegó en la mano. Pegó en la mano. No sé si es penal, pero para mí pegó en la mano. Digo que no sé si es penal porque rebotó la pelota. Acá se viene por la derecha para Martirena. Va Martirena, centro. Está en el área. Lo tiene Rodríguez. Está. Gol. 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 Deliveroo. un minuto del primer tiempo Liverpool que busca que no cambia las ideas que no negocia el fútbol empata en Belvedere apareció Luciano Rodríguez la puso pegado al palo derecho, ahora Liverpool y Plaza Colonia están 1-1 Martirena que no tiene la más tranquila mañana o tarde jugando al fútbol que se ha desbordado un poco es algo importante siempre fue por derecha, metió el centro con ese centro se sacó de encima la marca después había 5 jugadores de Plaza, 5 jugadores de Plaza rodeando a Luciano Rodríguez, ninguno interceptó la pelota, le llegó a Luciano que la bajó y la metió al palo derecho para empatar el partido partido raro, extraño donde un hombre menos se fue a Ventancor mirá quien se fue, que estatura para el gol nosotros decíamos que podía venir Rivero por Martirena porque este está nervioso es el que mete el centro Plaza depende de alguna pelota larga para Everest y para Bahía atención va Plaza, remate, rebota está, gol gol aquí increíble gol de Plaza Colonia de Plaza Colonia Callero le quedó afuera del área ahí está el principal mérito de un fútbol que no tiene demasiados volantes que se animan a tirar de afuera del área Callero tiró a la derecha de la medialuna a unos 5, 7 metros fuera del área mayor la pelota se desvió en Pereira y descolocó al Quero Brito se metió contra el vertical izquierdo que mañanita que tenemos que partido que tenemos Fogliatti 43 minutos ahora Plaza Colonia le gana a Liverpool por 2 a 1 no pude terminar con el gol del empate de Liverpool pero te decía estaba cerrando con que el equipo de Liverpool tiene mayor mando en el trámite pero Plaza tiene a Everett y a Bahía allá arriba y una pelota larga puede complicar vino en la misma jugada al centro de Calleros no intervió ni Bahía ni Everett acá y el zaguero de Liverpool siempre de muy buena trayectoria a Pereira que hizo desviar y la metió adentro bueno así es el partido le duró poca la alegría a Liverpool del empate lo podía tonificar este equipo no necesita de eso para crecer es un equipo bien constituido armadito bien por Bava que tiene jugadores salientes y en el banco tiene varios para ingresar pero Plaza hace lo suyo la pelea hasta el final y se pone de vuelta en ventaja pero que partido raro este cuantas cosas pasaron en 45 minutos Habitab hacemos la vida más fácil acá venía el corner de Napoli sacaron el que de Napoli busca a Liverpool el empate viene otro envío saca Everett en el primer pano va a Napoli lo va perdiendo devuelve Everett le pega para adelante violento rebate que se esconde en el cielo encapotado de Montevideo lateral que va haciendo Liverpool me parece que no aguanta más está colgando el empate la pelota viene para Medina va Medina cae a Medina la va a sacar en el fondo Plaza la va a buscar Medina para mí la tira fuera de Plaza correcto el árbitro apura Medina y 18 pelotas ahora la va buscando Napoli Napoli para Medina apronta el centro atención viene el centro Machado ¡Gol! 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 el deriva de Liverpool el rochense el rochense Machado apareció en el área el rochense Machado ganó en el primer palo daba la sensación que estaba Alcael que estaba colgando el empate en Balbover la pelota de Medina metió en el centro del primer palo le fue a buscar la pelota Renzo Machado saltó el chico de 17 años quedó elevado en el primer palo como si tuviera 30 le dio de cabeza la pelota cruzada contra el vertical izquierdo a los 16 minutos encuentra el empate en el segundo tiempo Liverpool Liverpool 2 Plaza Colonia 2 desde Rocha aparece el gol de Machado para el empate negro de la cuchilla y Medina tiene que aparecer más al igual que Luciano Rodríguez acá Medina es el que mete el centro y qué mérito tiene este chico de 17 años Machado de anticipar de ir a la pelota y ganar por arriba y meterla muy bien al palo izquierdo del arquero de Plaza que se tira tarde pero peores los defensas quedaron todos mirando todos mirando como en el gol de Luciano Rodríguez no ha tirado nada no le ha escrito ningún mérito la plasticidad del anticipo la ejecución perfecta del chico Machado para el empate pero todos miraron y aplaudieron el partido está igual que al comienzo un punto para cada lado está Liverpool con 10 no olvidemos pero con más ganas que un plaza que trata de cerrar un partido donde hay mucho nervio mucha imprecisión en la cancha Habitat hacemos la vida más fácil Liverpool ¡Suscríbete al canal!